Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran, entonces lo hacemos Pero es ilegal, 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 no tienes nada en tu morisilla Los uruguayos estamos en vísperas de una instancia en la que se consultará a la ciudadanía A respecto de una ley recientemente aprobada La ley 18.987 o ley de interrupción voluntaria del embarazo O como comúnmente es conocida con el nombre de ley del aborto Esta ley fue sancionada en el mes de octubre del pasado año Luego que el capítulo concerniente a la interrupción del embarazo inserto en la ley de salud sexual y reproductiva Fuera vetado por el expresidente Tabaré Vásquez Desde ese hecho hasta la sanción de la ley que hoy se cuestiona Mucha agua ha pasado por debajo de los puentes Muchas han sido las discusiones y muchas, muchísimas Han sido también las críticas que se le han hecho a este texto Por parte de actores políticos y sociales Y por gran parte de la comunidad en general Y las críticas vienen de varios flancos Desde parte de los partidos tradicionales y parte de las comunidades religiosas El concepto del derecho a la vida se ha hecho sentir fuertemente Algunas veces, las menos Con fundamentos entendibles, atendibles y sólidos Pero la mayor parte de las veces Apenas esbozando ese eslogan Y por lo general sin profundidad Ni exhibición de argumentos Pareciera que el tema ha sido motivo de discusión Reflexión y análisis por parte de muy pocos Mayoritariamente dentro del partido de gobierno a nivel nacional Y de las organizaciones sociales que se interesan en la materia Pero las críticas no vinieron apenas de la oposición O de las comunidades religiosas Desde dentro mismo del partido de gobierno Ha habido algunas voces que se alzaron en contra de la ley Como es el notorio caso, nada más y nada menos Que del expresidente y casi seguro candidato Tabaré Vázquez Sin embargo También ha habido otro tipo de cuestionamientos al texto de la norma Por parte de activistas se considera que el mismo es insuficiente Y que en realidad Poco aporta a la libertad de la mujer Ya que según manifiestan Son tantos los escollos que deberá sortear la embarazada En caso de desear interrumpir su embarazo Que finalmente terminará por desistir de la idea O decidirá practicárselo de una manera no tan segura Como lo que se busca con la ley Pero no apenas críticas despierta la ley de interrupción voluntaria del embarazo Al igual que con las opiniones desfavorables Son muchas las voces desde dentro de los partidos de la oposición Que la valoran de manera favorable Y también son muchas las instituciones sociales Que entienden que esta es la norma que se pudo conseguir Lo cierto es que cuando se habla del tema Cuando lo vemos en las redes sociales O escuchamos hasta el hartazgo Mensajes de texto que llegan a los medios de comunicación Lo que si se advierte es que es poco el conocimiento cabal Que se tiene del texto Pocas personas saben en realidad de que se trata Y esa es en realidad la principal preocupación Porque demuestra una vez más la apatía Con la que el pueblo uruguayo toma cuestiones tan importantes como esta Y mal que le pese a algunos comunicadores Muy poco han contribuido En zanjar esta diferencia Con que poco profesionalismo han encarado el tema algunos de ellos En las últimas jornadas se ha visto de todo en los medios Uno que sale muy suelto del cuerpo Calificando esta norma como siendo un disparate Otro que dice Nosotros los demócratas iremos a votar A ver, disparate Algo que según las encuestas Dividen dos mitades a la ciudadanía del país Con respecto a la opinión que se tiene sobre el tema Nosotros, los demócratas Es decir que ni siquiera el doctor Sanguinetti es demócrata Como tampoco entonces lo fueron los que En consultas anteriores También llamaban a no votar A todas luces parece como mínimo Además de una opinión no periodística sino militante Posicionada Una auténtica falta de respeto Una porción demasiado grande de la población Este tema Como tantos otros que a lo largo de la historia universal Han sido objeto de resistencia Nos guste o no Se está laudado Y si no fuera ahora Seguramente lo será en breve Porque el mundo avanza hacia allí Como lo fue cuando por ejemplo Se quitó la educación nacional de las manos de la iglesia Para poner las manos del Estado O como cuando se instituyó el matrimonio civil Con la oposición de la iglesia O como cuando se instituyó el divorcio Con la oposición de la iglesia Como cuando se instituyó el matrimonio igualitario También con la oposición de la iglesia Si por fundamentalismos religiosos fuera Hoy el mundo estaría aún en la edad media Yo respeto a quienes opinan diferente Y no los descalifico Pero exijo el mismo respeto Para quienes opinamos Que ya basta de convencionalismos perimidos Y por favor Pido a quienes impulsan la consulta No confundir más con argumentos falsos Yo estoy a favor de la vida Y estoy en contra del aborto Pero así mismo estoy a favor de la ley Porque entiendo que termina con la hipocresía Que seguimos viendo día a día Los abortos se hicieron Se hacen Y se continuarán haciendo Con o sin ley La diferencia es En qué condiciones se harán de ahora en más Por último Si soy demócrata Y no No iré a votar Porque creo Que si lo que se pretende es información Debiéramos llamarnos a responsabilidad Y para ello bastaría leer apenas el texto de la ley Que por otra parte no es para nada extenso Y así se podrán sacar las conclusiones necesarias Leyendo el texto se podrá ver por ejemplo Que la mujer que desea interrumpir su embarazo Deberá hacerlo dentro de las primeras 12 semanas de gestación Y deberá acudir a su ginecólogo A los efectos de manifestar su intención Este a su vez Deberá convocar en un plazo Muy breve A una junta en la que psicólogo Asistente social y médico Dialogarán con la mujer Y le mostrarán los riesgos físicos y psicológicos Que correrán caso de insistir con la idea Luego de esto Sobreviene un periodo de reflexión En el que la mujer Masticará la idea Tendrá que Hacerse una idea De todo lo que Les fue transmitido por los profesionales Y si aún así No declinara de su opción Entonces ahí si se procederá Con todas las garantías sanitarias Y de manera gratuita Como se puede ver Ya no más aborto en buenas condiciones Para quien pueda pagarlo Y en malas Para las de escasa condición económica Pero por si fueran pocos Los argumentos que internamente Se manejan para defender la ley Podemos ir a la experiencia internacional En la materia Donde las estadísticas Nos muestran Que la mayor cantidad de abortos Se practican en países De América Latina y África Donde las leyes lo penalizan Mientras que en los países de Europa Donde el mismo está despenalizado La tasa de interrupciones voluntarias De embarazo Es mucho menor Es por esas Para nada despreciables razones Que el próximo 23 de junio No iré a votar